. Apolo el corazón de las Liga Puma, es. Liga, es. Liga, es. Blimpó. Liga, es,. league, sus niñas. La liga comienza. La liga comienza. La bola está tensa . Fuártala. La sala de prensa. задачa la defensa. Empieza la liga. Somos top trending, magia a la pelota como en Oliver y Benji Tiki, Taka, meto goles, Pirri, Zarra, Galar, Dones Liga, Liga, palo en corazón de la Liga Liga, Liga, palo en corazón de la Liga Puma es, Puma es, Puma, Puma, Liga, 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 Puma es, Puma, Liga, Liga Boom, boom, coraje y pasión, todos giran en torno a un solo balón Pon la mano al corazón, todos los equipos en busca del gol Empieza la Liga, palo en la roda, manos para arriba, vamos a animar Todos los equipos, vamos a jugar, uno de nosotros la puede ganar Boom, boom, coraje y pasión, todos giran en torno a un solo balón Pon la mano al corazón, todos los equipos en busca del gol Puma es, Puma es, Puma es, Puma es, Puma, Liga, Liga, Liga En la mezcla, love, love, I bet you say, una, nueve, cinco, de todo el hecho imposible La liga bounces back